En esta batalla se le ha clasificado, aunque creo que el Jeffree es el grupo Ok, el de mano arriba, el de mano arriba, el de mano arriba, el de mano arriba Se lo damos en 3, 2, 1 Después de que era el Jeffree, me tomo una Pepsi Voy improvisando y me voy carriando para Bolognesi Después que llega su gato R4, prende su CB y se pone a ver Netflix ¿Cuántas veces el Eika no va a ser imbécil? Que tu novio no te ama, a ti te odia porque te vio la cara a mi convive, porque te eres sexy No eres sexy, te apunta a Jeffree, me bota a Yesi, te miento pa' la récita Este es mi de mi, hey hermano yo te paso pero hasta en mi En el hemisferio, yo le parto a este encis serio Ya lo viste que soy el rey, el kine gano al rey misterio Y tengo 619 para tu cementerio Tú eres muy malo mi brother, te juro que no tiene criterio Este rapero mi malo ya está aquí Yo soy Cerroli cuando fumo mi Wii Tengo la sed, amo mi Roli Tú eres mi perrito y te aplico el pedigree Claro mano en el cementerio, soy un cemental este cementerio No lo viste mano en el hemisferio del medio, eres muy malo tarado Te veo de este lado, hasta que te cueste terrestre de estar, te deja de este lado Y de este lado, y dice cementerio, pero colega pierde con la Venezuela, estamos en Magdalena, quiere cementerio Tú perdiste, y tú piensas que ganas a Celi, si abajo de tu polera solamente veo una polo chemi Hermano yo vengo de Conoja, este rapero se sonroja, vienes de rojo, yo en el Tottenham para sonroja Mano eres demasiado malo, te pego con un palo, jamé, hoy último verso contalo Vente contalo colega, te juro por Dios que tú pierdes con el de Venezuela Eres Hugh Mixon, yo me llamo Eric, tú ves a Bebe y me dices, la mela Eric, la mela, tú vas pa' afuera, no puedes conmigo mi bro Eres Ericksen, porque un palo cardíaco le dio Hermano de Cuclillas, Ericksen pa' eso, pandillas Tú pareces Iker, sabes por qué, el corazón está fuera de Casillas Te dejo de Cuclillas, te dejo de Cuclillas, hermano soy peruano, te gando con cubillas ¡Ay, sí! Puede de aplauso por favor por este batallón entre R4 y Jeffrey Ok, 4x4, el trap libre, vení con los 20 de 3, 2, 1 ¡Oy, nada!